Bienvenidos nuevamente al canal de Chico Taller, en el día de hoy hemos terminado un proyecto nuevo para el canal, pero ya con experiencia que ya había hecho este tipo de tarima, tarima elevada o como lo quieran llamar, o gama elevada, en este caso vamos a ver las características, este fue un proyecto de un amigo, Italo, que me contactó a mi canal de YouTube y me pasó el procedimiento del plan, en este caso podemos hacerlo así, me mandan su proyecto y yo trato de modificar, cuando se hace en conjunto un proyecto, lógicamente que va a ser al gusto del cliente, listo, vamos a ir a decir las características que siempre yo comento, las características de como yo lo he hecho, en primera instancia, las bases, he colocado una regla o un ángulo, un ángulo de una pulgada y media en espesor de un octavo, en espesor de un octavo, ojo, quiero recalcar acá, como esta tarima es netamente desmontable, inmontable, no lleva ningún, nada de lo que es soldadura y las uniones para hacer el montaje, ¿por qué? porque si proceden a sacarlo, o quieren no llevar ningún otro lado, lógicamente que van a sufrir para sacarlo, listo, con ese detalle, les voy a decir lo siguiente, en lo que es la sujeción, yo he utilizado perros autoportorantes de un cuarto de espesor por una pulgada de largo, esto es, y los perros de anclaje de tres octavos por tres pulgadas y media, en este caso, a mí me llegó a facilitar el tema de la estructura de la pared, ¿por qué? porque ha sido de cemento, y lógicamente que yo le he colocado cada 20 centímetros, le he colocado, he decidido con lo cual así para tenerlo más rígido, en este caso, ahora, la estructura, la estructura, en todo el contorno de la estructura, que es aproximadamente 2.95 de largo, por 97 de ancho, 97 centímetros de ancho, procedido, y yo he procedido a hacerlo, en todo alrededor, tubo de pulgada y media en espesor de 1.5, y en las divisiones, en el tubo cuadrado de 1.4, en espesor de 1.5, y el balconcito, este balconcito, es de 35 de altura, 35 de altura, con tubo de una pulgada, y estructural acá en tubo rectangular, de media pulgada por 4 centímetros de ancho, ¿cómo yo he hecho? en este tema, el balcón sujeta a todo, a todo el paquete, porque yo no lo he traído en completo, lo he traído en dos partes, ¿por qué en dos partes? porque en el momento de que entre acá en el condominio, en el departamento, no iba a entrar de largo, entonces se procedió a hacerlo de dos partes, pero lo he colocado con pernos remaches, que le llaman, pernos remaches con hilo, este es un perno de M6 por tres cuartos de largo de pulgada, pernos o duertas remaches se le llaman, y esto va a sujetar al sándwich que he hecho, y mira, me voy a colgar, y vean que acá, todo está bien, esto, ¿por qué? porque por el balcón, este balcón hace que se mantenga, la estructura se mantenga rígida, y aparte, todos los pernos auto perforantes que he colocado, todos los pernos auto perforantes, ¿por qué se hizo este diseño de esta forma? por el tema que el colchón, era de 97 centímetros de ancho, por 1 metro 91, a partir de aquí, de este lado, a este lado, va a estar el colchón, y esto va a ser como un rack para el cliente que lo hizo así, lógicamente que va a colocar, no sé qué irá a colocar, de repente su repisa, que se, en esta estructura, va a ir un MDF, o si no, un MDF entre 8, eso es lo que me comentó el cliente, entre 8 a 10 milímetros, una plancha de MDF, lo que acá se le puede poner es, o bien remachado el MDF, o bien con SicaFlex, para que asiente, ese es un tema del gusto del cliente, va a quedar más rígido, y va a ir un colchón de, creo que en las medidas, si no me equivoco, hay un colchón de plaza y medio, entonces, este, ah, me estaba olvidando, la escalerita, también acá hace una función importante, porque la escadera de alguna forma hace, una, una, este, un descanso fijo, para el, para la tarima elevada, lo ha hecho de estructura, de pulgada, de una pulgada, un cuarto, en espesor de unos puntos 5, igual, con tuercas, remachas, todo, todo con tuercas, remachas, para que sea, montaje y, montaje y desmontaje, y, está fijo, lógicamente, que también, cumple una función, en fijarlo a la cama, y, y, ya dije, largo, ya dije, el ancho, y toda la estructura, ha sido, soldada con proceso mismo, proceso mismo, y, y, el detalle es, ah, y la altura, de repente, la altura, me pueden comentar, la altura, ha sido ya, también es justo del cliente, el cliente, me puede decir, a un metro cuarenta, a un metro cincuenta, ya es justo del cliente, en este caso, el cliente pidió, a un metro cuarenta, del piso, a la estructura, un metro cuarenta, lógicamente, que esto me conllevó, aproximadamente, de tres a cuatro horas, en, en, en armado y montado, y se los procedí, se los procedí a mostrar, me pueden contactar, al 914-115-737, también me pueden, me pueden suscribir a mi canal, me encuentran como Jimbo, está allá en YouTube, en TikTok, también me pueden seguir, y cualquier cotización de esta tarima elevada, eh, que, en el, en el canal, o en el canal de, 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 de YouTube, no hay este procedimiento que te lo explique, en este caso, yo me doy el tiempo para explicarles, cómo es el procedimiento, qué estructural, lógicamente, que si me, me dicen para que se los cotice, o se los hagan, gustosamente, estos, estas tarimas elevadas, son para, para cuartos, donde necesita tener más espacio, más espacio, de, eh, ganar espacio, mejor dicho, acá el cliente, tenía sus repisas, y su, y su, y su cama, entonces, él quería, ganar más espacio, entonces, ahí con esta tarima elevada, gana más espacio, o sea, arriba es su colchón, y acá puede poner repisas, acá puede poner su cómputo, o sea, gana más espacio, si tenemos espacios en altura elevadas, es ideal este tipo de tarimas, tarimas elevadas, o camas elevadas, listo, espero, espero les haya encantado la reseña, de este estructural, me encantó hacerlo, y por eso, que trato de, al menos, explicárselo, no tengo lista, el, el, porque estoy con otros proyectos maravillosos, en poderlo, eh, fabricar, pero, honestamente, en esta mente, es, fácil de construirlo con un plano, y, lógicamente, que, le agradezco bastante al cliente, en este caso, ahí, también a su, también a su señor padre, por este, apoyo, y la, y la condición de, eh, darme, para que le haga su proyecto, y se lo realiza, y está contento, listo, estamos para otra, otro proyecto, para más luego, también voy a hacer un techo, en San Borja, y ahí voy a, también voy a hacer los procedimientos, para que vean como lo, como lo, suscríbanse, y activen la campanita, y apoyenme, en, hacer este tipo de trabajos, listo, nos vemos.